¿Quién es? Esta fue mi morena para Puerto Rico Y yo solo pienso en su lunarcito Y yo nada más pienso en su lunarcito Ey, su lunarcito Ey, su lunarcito Ya fue mi morena para allá para afuera Esta fue mi morena para allá para afuera Y a mí me ha dejado sufriendo esta pena Y a mí me ha dejado sufriendo esta pena Ay, sufriendo esta pena Ay, sufriendo esta pena Sweet Eso le gusta A mi amigo el tiburón Uuuh, ja ¡Oh! ¡Señoro lindo! Grandito ya Grandito ya Se fue mi morena para los países Se fue mi morena para los países Y a mí me ha dejado de solitarme Y a mí me ha dejado de solitarme Yo tengo un amigo que estaba celoso Yo tengo un amigo que estaba celoso De esa mujer que ya tiene otro De esa mujer que ya tiene otro Ay, ya tiene otro Ay, ya tiene otro Los extraterrestres en la casa Oye, qué bendito soy Allá Baby Drew Dice Larry Jackson Me siento sexy ¿Y qué es lo que tiene Nueva York Con otro mundo bonito? ¿Y qué es lo que tiene Nueva York Con otro mundo bonito? ¿Y qué es lo que tiene Nueva York Con otro mundo bonito? 2, 3, 2, 1 ¡Ey! Bang, 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 bang Mango, mango, pero que mucho mango Chúpame ese mambo Pa' que lo inventes Es el bendito grupo de ahora Y le gusta a Bernardo García Y él lo vi Rante, Rante, Rope Hey, 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 hey Adiós, Rante, Rope Y qué es lo que tiene Nueva York Flawless Victory